Ya estamos juntos, vamos a comenzar. Hay que crear lo que parece imposible. Con una máquina que pueda volar, visitaremos todos los países. Pero tú lo imaginas que podrás lograr. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, lo haremos realidad. Vamos ya al rincón de los niños. Amiguitos, bienvenidos al programa 476 de El Rincón de los Niños. Y si amiguitos, ya estamos en el 476, lo pueden creer. Son muchísimos, pero muchísimos programas la verdad. Digo, ¿cómo pudimos llegar a tantos programas? Y luego antes de mí había otras personas. Y bueno, el punto es que vamos 476. Son muchísimos. Y es el único programa hecho de niños y para niños. Sí, amiguitos. La verdad que nunca pensé que pudiéramos llegar a tantos programas, la verdad. Pero bueno. Amiguitos, si se preguntan qué vamos a tener en este magnífico y hermoso programa, pues tendremos momentos cómicos que si no sabes qué son, son los que nos hacen dar unas buenas carcajas y siempre nos sacan una buena sonrisa. También vamos a tener el tema de la semana. También tendremos el consejo y la despedida. Pero amiguitos, no hay que hablar de la despedida porque todavía no nos ocupamos poner tristes. Tenemos que empezar este programa con toda la diversión. Y para seguir con esta máxima diversión, ¿qué tal si vamos con Valemich? Que ustedes ya la conocen. Y si no la conocen, pues ella se va a presentar. Así que vamos desde Tijuana hasta Guadalajara. Así que vamos. Gracias, Sakura. Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Valemich y ahora les voy a contar lo que tendremos en el programa del día de hoy que va a estar súper interesante. Así que no se vayan a ir. Tendremos cosas súper divertidas. Entre ellas, el tema de la semana, amiguitos. ¿Qué creen que es? Es un tema que a mí me gusta mucho. ¡La niñez! ¡Woo! Sí, amiguitos. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre la niñez, ¿ok, amiguitos? Así que no se vayan a ir porque es un tema súper divertido. Y bueno, también tendremos una ida al zoológico con todos los animales súper padres, amiguitos. Nuestra amiguita Renata nos va a hablar sobre los derechos de los niños que son muy importantes, ¿eh, amiguitos? Así que presten mucha atención ahorita que demos pase a con Renata. Y pues muchos saludos aprovechando. También nuestra amiguita Mindy nos va a dar los vasos de emociones. ¡Ay! ¿Qué será eso, amiguitos? Yo ya quiero conocer y verlo, pero va a estar súper padre este programa, amiguitos. Y el consejo, tendremos musicales, cosas súper padres, amiguitos, en este programa. Es súper divertido para que no se vayan a ir, amiguitos. Y acuérdense que todo el programa lo hacemos para que ustedes se entretengan y no se aburran en casita, ¿ok, amiguitos? Pero bueno, ¿qué les parece si damos pase con nuestra amiguita Alondra Santos que nos va a cantar la canción de Chica Traviesa? ¡Sí, amiguitos! ¡Ay, qué padre! ¡Así que vamos a ver este musical! ¡Woo! ¡Nan-nan-nan-nan! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Ja, ja, ja, ja! Pintándome en el espejo, mi cuerpo se transformó. Aquella niña traviesa, un cambio a su vida dio. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pintándome de colores, que el pelo suelto quedó. Mi pantalón de mesuilla, a mi cuerpo se ajustó. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me vestiré muy coqueta, ajustado el pantalón. Caminar en la banqueta, rompiéndoles el corazón. Y los chicos como moscas, preguntándose quién soy yo. Yo soy la chica traviesa, que aún cambia su vida dio. Lo que hace yo, de colores, de colores me quedo. Era mi sueño de niña, por fin se me realizó Los huevos de muñeca, sé que ya no volverán Los sueños de la niña, hoy los voy a realizar Me vestiré muy coqueta, ajustado el pándalo Caminaré en la banqueta, rompiéndoles el corazón Me vestiré muy coqueta, ajustado el pándalo Caminaré en la banqueta, rompiéndoles el corazón Y los chicos como moscas, preguntándose quién soy Yo soy la chica traviesa que aún cambia su vida ¡Adiós! Vamos a... ¡El Rincón de los Niños! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Es Brookstein super, hiper, super, diper, hiper mega? Bien, mi nombre es Ana Paula Serrano y soy una conductora de aquí, de este hermoso programa, El Rincón de los Niños. ¡Vamos ya al Rincón de los Niños! ¡Lo haremos realidad! ¡El Rincón de los Niños! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, amiguitos! Pues para los que no me conocen o son nuevos, por eso me presenté, pues para que nos conozcamos un poquito más y pues para que sepan cómo me llamo y quién soy y por qué, y está loca que no, de seguro eso se preguntarían si no me conocieran. Bueno, amiguitos, les quería preguntar, ¿les gustó este musical con nuestra compañerita Alondra Santos que nos cantó una canción super chidísima que se llama Chica Traviesa? ¡Ay! Me identifico con esa canción porque yo soy muy, muy vaga. Bueno, no es sí por la letra, sino por el nombre de la canción, como Chica Traviesa. Es como, ¡hey! Es una chica muy traviesa. Pero me dicen, es una niña muy vaga, en vez de traviesa. Aquí en México normalmente en vez de decir traviesa, decimos vaga. Está super, gracias a la palabra no sea y a veces te confunde. Bueno, a mí. Bueno, amiguitos, fuera del tema de que soy una locura tremenda y más cuando estoy con mis amigas, no, 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 explotamos. Bueno, aparte de eso, de seguro se preguntarán, ¿y qué vamos a tener en este hermoso y divertido programa? Bueno, el día de hoy obviamente vamos a tener el tema de la semana, vamos a tener momentos cómicos, vamos a ir a un zoológico, o sea, yo estoy super emocionada por eso porque yo hace mucho que no voy a un zoológico y ya estoy, o sea, ya como que, creo que la última vez que fui obviamente fue antes de la contingencia, pero años antes, como en el 2018, por ahí, ¿no? Y vamos pues a tener mucha diversión, obviamente. También vamos a hablar del día de niño que ya casi se acerca. Pero bueno, ya no los quiero como emocionar más, así que vamos con toda esta diversión. Y regresamos de un corte comercial, amiguitos. Ahora sí, ha llegado la hora de hablar sobre el tema de la semana, que es la niñez, como se los dije en el primer bloque. Ay, qué emoción. Bueno, amiguitos, les quiero decir que la niñez hay que disfrutarla porque hay muchos niños que quieren ya ser grandes, amiguitos, y no hay que disfrutar la etapa de ser niños, jugar con la bicicleta, con bebés. Bueno, a mí me gusta muchísimo jugar con bebés, así simulo que soy su mamá y eso. Otros juegan como videojuegos, carnitos o cosas así, amiguitos, que son de niños y todo eso, amiguitos. Y hay que disfrutarlo muchísimo y no se vayan al día muy adelante, amiguitos, de que ya quiero ser adulto porque también van paso por paso, amiguitos. Ustedes disfruten primero ahorita su edad, si son niños, disfruten su niñez, amiguitos. Pueden jugar, disfruten ser niños, salir en los patines, en la bicicleta, jugar, mojarse, brincar en un trampolín, amiguitos. Puede ser súper entretenido y ese es un consejo que les doy por si ya quieren adelantar el tiempo para ya ser más mayores. Pues no, amiguitos, ustedes disfruten su niñez a paso por paso, como va, amiguitos. Y así van a estar pues tranquilos en la vida, a gusto, sin presiones de que, ay no, yo ya quiero crecer, yo ya quiero crecer. No, amiguitos, hay muchísimas cosas que se puede hacer cuando estás de niño y también cosas cuando estás de grande. Pero cada cosa en su momento, en su etapa, amiguitos. Así vas a ir creciendo cada vez, pero no te vayas a adelantar, o sea, no, amiguitos, no se sumen años. Bueno, no se pueden, no sé, eso, pero ustedes disfruten ahorita su edad que tienen, disfrútenla, amiguitos. Y jueguen, hagan cosas traviesas, mojense con globos de agua, cosas súper divertidas, naden en la alberca, jueguen. A veces juegan a, como a lanzar juguetitos abajo del agua y encuéntrenlos. Y eso, amiguitos, disfruten también su escuela, su aprendizaje de la escuela, varias cosas que son parte de los niños, amiguitos. Disfrútenla muchísimo. Pero, bueno, ahorita seguimos hablando sobre el tema de la semana. Mientras, ¿qué les parece si vamos a un momento cómico de aquí del rincón de los niños, amiguitos, sí? Así que, ¡vamos a verlo! ¡Woo! Mamá, ¿cómo se escribe campana? Así como suena. Mmm, ok. Talán, 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 talán. Amiguitos, ¿qué les pareció este momento cómico? A mí, la verdad, me encantó y me súper divirtió. Y me entré, tú, obviamente. Y bueno, amiguitos, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la semana que es de... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡La niñez! Yo estoy súper emocionada de hablar de esto porque tengo mucho que decir. Ya saben que yo soy muy platicona. Bueno, primero que nada, ¿ustedes qué hacían cuando estaban niños? O sea, bueno, como más chiquitos que yo, o sea, más... Como de cinco años, o sea, y dos, siete, no sé. Yo, miren, aquí ahorita estoy en el parque de mi casa. Bueno, no en mi casa, de Mikoto. Y yo allá antes, bueno, estaba en unos juegos. Obviamente por la contingencia los quitaron. Pero yo tenía un volante, los juegos. Y yo jugaba a muchísimas cosas. Primero que nada, eso era un barco que se hundía. Y que tenía una resbaladilla. Y entonces yo por ahí como que me resbalaba. Y me iba al mar y me iba a morir. Así, y estaba bien dramática, ¿no? Luego también jugaba a la mamá como típica niña. O típico niño que jugaba al papá. Normalmente las niñas jugamos como a la mamá y al hijo y así. Yo jugaba a la mamá. Obviamente no tenía como un hijo o una hija. Me llevaba algún juguete o era imaginario. Y ese pues era como mi carro. Y los llevaba a la escuela y a la tienda y así. Yo era una mamá súper buena onda. Así que encontré a atarme como niñera muy pronto. ¡Ay, no se crean! Bueno, también obviamente jugaba a los juegos comunes. Como carreritas, escondidas. Pero les digo que no me gustaba tanto jugar a eso. Porque yo antes no me... A mí en sí no me gusta correr tanto. Ahorita pues ya juego más a eso. Ya me gusta más. Pero bueno, casi no me gustaba. ¿Ustedes a qué jugaban? Yo creo que sí lo que más yo... O a la maestra. Eso estaba súper divertido. Porque yo tenía un pizarróncito de plumones. Y pues yo ahí pintaba. Estaba súper divertido. Bueno amiguitos, fuera del tema de la niñez. Ahorita vamos a ir a otro momento cómico súper divertido y entretenido. ¡Vamos! Oye, ¿por qué siempre que voy a tu casa, tu mamá tiene una botella vacía en el refrigerador? Bueno, es que hay invitados que nunca quieren nada. Amiguitos, acabamos de regresar de unos momentos cómicos súper mega divertidos que me hicieron reír a carcaja. Hasta les escucharon un poquito de mi risa rara, ¿verdad? Pero yo sé, siempre me he reído muy raro. La verdad que no sé por qué. Pero, amiguitos, ya ha llegado el tema de hablar sobre el tema de la semana, que es la niñez. Sí, amiguitos, es una de las tapas más bonitas, más relajantes. Y qué mejor manera de grabar que en un parque. Sí, que representa cuando íbamos a correr con nuestros perros y a veces a levantarles las benditas tapas. Bueno, la verdad que están un poco apestosas y todavía por eso ya no la dejo venir a los patios de los vecinos. Porque si no, ahí vecino, vecino, otras quejas. Porque, a veces sí se lo tengo que recoger. Pero bueno, dejando de hablar sobre la caca de los perros, sin ofender. Pues les voy a decir que sí, que tienen que disfrutar la niñez a lo máximo. No importa que seas un adulto o un adolescente o lo que seas, porque siempre va a haber un niño interior adentro de ti. Siempre. De vez en cuando hay que dejarlo salir, divertirse, expresar su felicidad, amiguitos. Porque ni modo que lo dejes ahí atrepado, lo tienes que apapachar, abrazar y muchísimas cosas más. Pero tampoco lo saques todo el tiempo. Porque si no, vas a tener una vida muy descontrolada. Así que mejor dejarlo salir de vez en cuando. Y ya ven, mamá es mamá. Y también ella puede sacar a su niño interior y sale con sus amigas. Y pues sale a divertirse. Y nosotros también cuando estemos grandes podemos salir a divertirnos. Obviamente no todo el tiempo. Pero sí para tener nuestros tiempos, relajarnos y súper bien. Porque siempre, 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 siempre va a haber un niño interior adentro de nosotros, amiguitos. Y yo justamente me estoy yendo de la niñez. Y yo no quiero, yo quiero seguir siendo una bebé. Porque la vida es así. Pero bueno, amiguitos, ¿qué tal si vamos a un corte comercial y en unos momentos regresamos? ¡Suscríbete! ¡Vamos ya! ¡Al fin de los niños! ¡Varemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡Al fin de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y regresamos! Amiguitos, ya regresamos de este corte comercial Y ahorita vamos a ir con nuestra amiguita y compañerita Monifer Que nos va a llevar al zoológico Nos va a llevar a un paseo al zoológico Así todos a gusto y fresh Estoy súper emocionada porque como les conté al principio Yo ya no he ido al zoológico, obviamente por la contingencia Y no nada más no he ido por la contingencia Porque no había ido desde hace mucho ya y yo así como Entonces estoy súper emocionada Aunque no vayamos a ir en vivo, vamos a ver los animales Vamos a tener la vibra Vamos a tener la vibra del zoológico Súper, súper cool y chido Entonces, ay no, la verdad Monifer Muchas gracias por darnos un paseo al zoológico Y gratis, amigos, para que vean Estamos en zona VIP Está súper, súper padre Entonces muchas gracias Monifer Por compartirnos tu experiencia a nosotros Y para nosotros también sentirla, aunque no sea en vivo Poder, pues aunque sea, apreciar la hermosura del zoológico De verdad, amigos ¿Ustedes han ido al zoológico? Yo creo que sí Algunos sí, algunos no Yo creo que la mayoría sí Porque es algo como súper común de que haya en cualquier lado A lo mejor ya está un poco retirado de tu casa Porque de la mía sí, o sea, es como Haz de cuenta que mi casa pues está lejos de casa de mi abuelita Y obviamente no van a saber dónde es la casa de mi abuelita Pero le estoy dando un ejemplo Y a unas cuadras de la casa de mi abuelita está el zoológico de Guadalajara Entonces pues normalmente no vamos Pues porque está retirado de la casa Pero sí he ido, obviamente Y no a todo el zoológico porque está grandísimo el zoológico Entonces pues lo que he alcanzado a ver La verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo Y pues espero que a ustedes y a mí Que lo estamos viendo en pantalla nos guste Entonces, ay, ya no me lo quiero perder Mejor ya vamos contigo, Monifer Hola amiguitos y amiguitas ¿Cómo están? Yo soy su amiguita Monifer Y bienvenidos un día más a mi sección de El Rincón de Monifer El día de hoy, como ya se dieron cuenta Estoy en el zoológico Guadalajara Y les estaré grabando un poquito de esta experiencia Obviamente, tengo todas las medidas de prevención para el coronavirus Como cubrebocas y gel antibacterial Y me está acompañando una amiguita muy especial para mí Que ella es Isabela Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabela Bueno, entonces ella también me va a estar acompañando Ya como mi hermana, mi mamá y mi hermano Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar ¡Acompáñenme! Bueno amiguitos, aquí estoy en la sección de los flamencos Que para los que no saben Es mi animal favorito Ya que me encanta Cómo se posan y todo eso Y su color Me encanta el color rosa Aunque no es mi color favorito Pero me encanta su color Pero bueno, vamos a seguir viendo más animales ¡Acompáñenme! Amiguitos, llegamos a una de mis secciones favoritas El Safari Masai Mara Este a mí me encanta Ya que te meten como en una... En un carrito Y parece como si estuvieras entrando a la jaula de los animales Es padrísimo Y aparte te dan comida Para que tú puedas alimentar directamente a las jirafas Porque se te arriman Y así ¿Lo quieren ver? Bueno, vamos a divertirnos muchísimo ¡Acompáñenme! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Asuscríbete al canal! Al rincón Yeah, 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 yeah Al rincón Amiguitos, ¿qué les pareció esta hermosa experiencia del Masai Mara? Les cuento algo, el Masai Mara significa, el nombre viene Masai de la tribu que habita ahí y Mara del río que lo cruza Por eso viene ese nombre de Masai Mara, que este es real en Kenia Que está padrísimo y se reconoce por su fauna También un dato interesante que aprendí es que los flamencos no son rosados naturalmente Sino nacen blancos y comen la larva de los camarones y así ya se vuelven rosados Está padrísimo, ¿no? Hola amiguitos, ahora les quiero mostrar este magnífico y hermoso animal Son unas tortugas llamadas tortuga de escuela Estas tortugas son especialmente agresivas durante la época de reproducción Pueden fecultar hasta 6 puestas por año, 15 huevos por puesta que eclosionan entre 85 y 170 días Las tortugas de escuela habitan en sabanas, bosques de acacias, zonas áridas y secas Es una especie exclusivamente herbívora adaptada a ambientes áridos Amiguitos, ¿qué les parecieron estos datos muy interesantes de estas hermosas tortugas? Yo creo que ya tienen muchísimos años Vean sus escamas que tienen en sus patitas Y ahorita están comiendo, entonces mejor no las interrumpimos y les decimos provecho ¡Bye! Amiguitos, ahorita nos encontramos en el despertario donde vamos a encontrar serpientes y cocodrilos Vean, aquí tenemos uno que se llama cocodrilo de Moreletti Bueno amiguitos, ya estamos en el despertario y ahorita vamos a ver diferentes especies de serpientes ¡Miren esta! Está grandísima y muy gordita Esta se llama pitún gourmet Quiero enseñarles esta otra que está grandísima y es de mi color favorito, amarillo ¿Sabían? Un dato interesante es que las serpientes mudan de piel Muy padre, ¿no? Miren amiguitos, como ya lo había dicho anteriormente Aquí tenemos una serpiente que como podemos observar está mudando su piel Esta serpiente es la más grande del mundo Puede medir hasta 10 metros Padrísimo, ¿no? Amiguitos, acabamos de entrar a un aviario y miren estas hermosísimas guacamayas Bueno amiguitos, llegamos al final de este recorrido Llegamos a donde empezamos, aunque estemos todas empapadas Pero bueno, ahora le preguntaré a mi mejor amiga y a mi amiguita ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál fue tu parte favorita, Isabela? Bueno amiguitos, mi parte favorita fue el paseo en el teleférico Bueno, ahora le vamos a preguntar a mi hermanita ¿Cuál fue tu parte favorita, Fabiana? El teleférico, las jerafas y el elefante Es que ella cuando estaba en el teleférico Los elefantes estaban bañando con lodo Entonces nos aventaron tierra Pero bueno amiguitos Ustedes díganme ¿Cuál fue su parte favorita de esta experiencia? Díganmelo en Instagram Pero bueno amiguitos, ahora sí Me despido Bye Y acá vamos a regresar con nuestra amiguita Monifer Que nos mostró el zoológico amiguitos Ay que padre Ustedes comenten en las redes sociales ¿Cuál es su animal favorito? El mío es el oso polar Porque bueno desde siempre Pero una vez única Que se sumergió en el agua Y se acercó porque hay un vidrio Y se acercó tanto Que yo lo veía así en mi cara Súper cerquita Y no Fue una experiencia única Porque sentía aquí O sea porque sientes que está ahí Ahí contigo Y son tan bonitos Su carita Todo su cuerpo Aunque son grandes Son muy bonitos amiguitos Pero ustedes Coméntenos ¿Cuál es su animal favorito? Una cosa que también me gusta A mí amiguitos mucho Es que me suben a un camión Y dan un paseo Por donde están las jirafas Y me encanta darles de comer Porque te dan como un platito Con zanahoria Y todo lo que comen plantas Y tú ahí lo vas agarrando Y ponen su manita así Y una vez me chupó la mano Y se siente súper bonito Cómo van pasando las jirafas Que son súper altas Y todo Fue súper padre amiguitos Pero qué les parece Si vamos con nuestra amiguita Renata Que nos va a hablar sobre Los derechos de los niños amiguitos Qué les parece Así que vamos Hola amigos Yo soy Renata Y hoy vamos a hablar De los derechos de los niños Pero ustedes saben Qué son los derechos de los niños Pues vamos a verlos Los derechos de los niños Es una protección Para que tengamos una infancia sana y feliz Y estar saludables emocionalmente y físicamente Y bueno vamos a empezar con el primero El uno Nacionalidad La nacionalidad es tener un nombre Un apellido y identidad Dos Derechos a tener una familia Debemos que crecer con un papá Mamá Con una familia Tres Igualdad La igualdad Nos deben que Tratar Igual Que si tú estás chaparrito Si eres de otra Eh Religión No sé Deben que tratarnos Igual La cuatro La cuatro Educación Es Tener que ir a la escuela Y estudiar Crecer Crecer Estudiando Cinco La salud Es que Si tú Estás Enfermo Deben Los papás Tener la obligación De Llevarnos Al hospital Es como un ejemplo Si Juanito Se rompió el brazo O tus familiares No sé Se rompió el brazo Sus papás Deben que tener La obligación A llevarlo al hospital Seis Alimentación Es Tener una alimentación Sana Comer Bien Que nos hagan De comer Para estar Sanos Y comer Muy rico Y bueno Siete No ser Maltratado Que es Que también Nos abandonen Nos digan Cosas feas O golpearnos Pero Como un ejemplo Otra vez Juanito No lo cuidan bien No lo alimentan No lo llevan al hospital Es No lo cuidan bien Y el ocho Es Ser niño Que es Jugar Tener amiguitos Como yo Tener muchos amiguitos Ser niño Nueve Expresión Es Si tú Dices Lo que no te gusta Y si debes que Debes que Decirlo Debes que opinar Y pues el último Es Protección Cuidados especiales Cuidados especiales Es cuando Algunos tienen Capacidades Y la protección Nuestros papás Deben que Darnos una protección Y bueno También La protección Es que Hagamos Todos los derechos De los niños Bueno Esto es todo Espero que les haya gustado Y hagan Los derechos Hagan esto Los derechos De los niños Y también Tenemos obligaciones Para que las hagan Bueno Nos vemos El siguiente sábado Bye Gracias Renata Por esta información Que es Súper importante Que son Los derechos De los niños Que siempre Todos tenemos derechos Derechos de adultos De derechos De adolescentes Pero bueno En este caso Hablamos de los derechos De los niños Pero Quiero que también sepan Que los niños También tenemos Obligaciones Sí amigos Obviamente Cómo limpiar Nuestro cuarto Ayudarle a nuestros papás No todo lo van a hacer Yo toda la vida Porque si no Nos vamos a quedar ahí Viendo la tele Acostados Y pues no Amiguitos También tenemos Que ayudarles Porque ellos También hacen Muchísimo trabajo Para poder alimentarnos Y pagar Muchísimas cosas Amiguitos Así que sí Cualquier cosa Que les Que les pidan Sus papás También ayúdenlo Porque pues sí Ellos también Respetan sus derechos Les dan alimento Y les dan todas las cosas Que ustedes necesitan Pero recuerden Que sí Tienen obligaciones Así que No quiero andar Allí Escuchando de que Ay no quiero Me pierdo Bueno La verdad que yo Era poquito así Pero bueno Pero ya Ya lo pude Ya lo limpio Ya lavo los trastes Y ya todas esas cosas Amiguitos Pues sí Porque yo también Tengo obligaciones Tengo derechos Pues tengo derecho A poder salir a jugar Tengo derecho De poder jugar En la computadora Pero también tengo obligaciones Para poder hacer Pues las cosas Que me hacen divertirme Amiguitos ¿Ok? Así que pues Deber con Así que sí Amiguitos ¿Ok? Si quieren hacer algo Tienen que hacer algo A cambio también No crean que todos Se lo van a dar Verde a gratis Pero amiguitos ¿Qué tal si vamos A un corte comercial? Y en los momentos Regresamos ¡Vamos ya! ¡Al corte comercial! ¡De los niños Varemos ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡Al corte comercial! ¡De los niños Varemos ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Amiguitos Regresamos De Unos brevísimos Cortes Comerciales Para seguirles Platicando Sobre El tema De la semana Que es La niñez Si amiguitos La verdad Que yo me quisiera Quedar siempre En la niñez No quiero madurar No quiero ser adolescente Amiguitos Porque Imagínense ¿No? Ya ven que dicen Que cambian Y que los gustos Y yo No, yo me quiero quedar así Que luego se la pasen Todo el día en el teléfono Y la verdad Que yo no quiero Yo quiero vivir mi vida feliz De la niñez Si tuviera un deseo Sería Quedarme Siempre en la niñez Nunca crecer Y que mis papás Se quedaran conmigo ¿Verdad? Porque ¿Qué tal si ellos crecen Y yo me quedo ahí chiquita Y con quien me voy a cuidar? ¿Verdad? No, pues ese sería Mi gran deseo Porque la verdad Porque la verdad Siento que crecer Es un poco más complicado La verdad Y siempre Sea donde sea Que estés Tienes que disfrutar Tu niñez Tal vez Tus papás Te regañen mucho O así Pero tienes que entenderlo Si ellos lo hacen Por tu bien Para que te cuiden Porque O sea A mí también me regañan Y yo Ah, pues no me quieren Pero no No es por eso Es porque me están intentando Dar un empujoncito Para entender más Las cosas Amiguitos Y cada vez que crees Tal vez puedan ser Más regaños Pero Pues tienes que ir Acostumbrándote Ir haciendo pues ya Reglas en tu casa Y todo eso ¿Ok? Así que no te preocupes Si te regañan A mí también A todo niño De este mundo Lo regañan No hay una persona Que no Así que No te sientas mal ¿Ok? Y bueno amiguitos ¿Qué tal si vamos Con Devani Que nos va a hablar Sobre el Día del Niño En diferentes países Si no Qué emocionante Así que vamos contigo Devani Hola amigos Como ya saben Nos encontramos En el mes De nosotros Los niños Pero Ustedes saben Cómo y cuándo Se celebra El Día del Niño En diferentes partes Del mundo Pues déjenme les platico Algunos datos Interesantes Sobre esto Oigan Ustedes sabían Que el Día Internacional Del Niño Surgió A partir De la Primera Guerra Mundial Y todo esto fue Por todo lo feo Que se vivió Ahí Y empezó La preocupación Por la protección A la niñez Pero déjenme les platico Que en diferentes partes Del mundo Se celebra De diferente manera Y en diferentes fechas Por ejemplo En Asia Específicamente En Japón El Día del Niño Se celebra El 5 de Mayo Y la mayoría De las casas Acostumbran A elevar Banderas En forma De pez carpa Esto Es porque La creencia popular Dice que Los peces Más fuertes Se convierten En dragones ¿Pueden Ustedes Creer eso? En Europa Como por ejemplo En Alemania El día que ocupan Para celebrar Es el 1 de Junio Que es Iniciando el verano Por lo que acuden A diferentes parques acuáticos Con música en vivo Y muchos Muchos deportes Que divertido ¿No? En África Para ser más exactos En Nigeria Este día Se celebra El 27 de Mayo Con concursos Y desfiles Entre escuelas Por lo que el ganador Recibe Muchos premios En Australia Que pertenece A Oceanía El Día del Niño Se festeja El cuarto Miércoles De octubre Y todas las regiones Aportan Una cuota O sea Dinero Para una Celebración ¡Guau! Debe de ser Una gran fiesta ¿No? En Estados Unidos Se celebra El segundo domingo De junio Amiguitos Y claro No podía faltar México Que como ya saben Todos los niños Lo esperamos con ansias Cada 30 de Abril Y pues amiguitos Aquí en México Tenemos muchas maneras De celebrar Una de ellas Es que en la escuela Nos hacen un convivio Con dulces Y peñatas O nuestros papis Nos llevan Al cine O a comer una pizza Un helado O cualquier cosa Que nos guste A nosotros Además Nos dan Un obsequio Amiguitos Es muy Muy divertido ¡Ay! Ya quiero que sea 30 de Abril Y pues bueno amigos Como pudieron Darse cuenta En todo el mundo Se celebra Este gran Gran día Y no me queda Más que felicitarlos A todos ustedes Amiguitos Ojalá y pasen Un día Increíble Se despide Desde la perra Tapatía Su amiga Devani ¡Feliz día del niño! Amiguitos ¿Les gustó? O como O sea ¿Cómo les pareció Esta nota Sobre El día del niño Que ya casi Se acerca El día del niño Pero en diferentes países Yo la verdad No sabía Que el día del niño Se celebraba Diferente En diferentes países O sea Yo pensé Que era como O sea Como igual No sé Nunca me imaginé Que cambiaría No sé Está muy raro No sabía Muchas gracias Por el dato De Vani Está muy muy padre Y Y Bueno Ustedes amigos ¿Cómo festejan El día del niño? Yo Bueno Aquí en En el Coto Lo hemos festejado De varias maneras Por ejemplo El que yo me acuerdo Así como más viejito Pusieron un Un brincolín Un trampolín De agua Aquí pues Hagan de cuenta Que hay un espacio Así súper grande Como de De área verde Y ahí pusieron El trampolín Digo el brincolín Y estuvo súper padre Pero yo ya estaba chiquita No estaba tan grande Pero sí Estuvo muy padre Luego de ahí Pues qué más Es que han hecho muchas cosas Que ya ni me acuerdo casi Pero creo que mi favorita Fue ese del brincolín Porque La verdad es que En estas épocas Hace mucho calor Y yo la verdad Me estaba asando Pero Sí Está muy padre Está Ay Sí No, no, no Me encantó Obviamente En la contingencia Pues ya no hemos podido Hacer nada Y eso me pone muy triste Pero Sí está muy padre ¿A ustedes les llevan regalos? A mí O sea Pues A lo mejor Ropa o algo así Pero tampoco Es como si fuera mi cumpleaños Obviamente Por ejemplo Mis papás O mi familia más bien O sea Todos juntos Me dan un regalo No sé Como ropa O O algún juguete O cualquier cosa chida ¿No? Me gusta mucho Pero bueno Amiguitos Ahorita Fuera de lo del día del niño Vamos a ir con nuestra amiguita Y compañerita Mindy Que nos trae el vaso de las emociones Yo nunca lo había ido Pero pues vamos a verlo Hola amiguitos ¿Cómo están? Yo soy su amiga Mindy Errada Espero que hayas disfrutado Al máximo De sus vacaciones Les cuento que a mí Se me hizo que pasaron Rapidísimas amiguitos Necesito otros 15 días más De vacaciones amiguitos Y bueno Sin más preámbulo ¿Qué creen que les tengo preparado El día de hoy? Les enseñaré a fabricar El vaso de las emociones Así es amiguitos Pero ustedes se preguntarán Pero Mindy ¿Qué es el vaso de las emociones? Pues les diré El vaso de las emociones No les ha pasado Que a veces están Muy molestos con su hermana Pero van a enseñarle un video Y recuerdan que estaban molestos O van a platicarle algo increíble Que les pasó a su mamá Pero recuerdan que están enfadados con mamá Pues para esto es el vaso de las emociones Para expresar lo que sientes Sin tener que usar ni una palabra Ahora Conozcamos los materiales Los materiales que necesitaremos son Dos vasos desechables Plumones de los colores que quieran O en caso de no tener plumones Pintura para uñas De muchos colores Muy bien amiguitos Pues empecemos con nuestro primer paso El primer paso será tomar nuestro vaso desechable Y con un plumón Empezar a dibujar Una emoción amiguitos En este caso Yo he querido empezar Con la emoción de la felicidad Ustedes pueden empezar Con la que ustedes gusten amiguitos Y después de haberla remarcado Algo así les tiene que quedar Si le alcanzan a ver amiguitos Muy bien Y el segundo paso Será tomar el segundo vaso Y colocarlo por encima De esta manera Y empezar a dibujar el cuerpo Así amiguitos Espero que ustedes se diviertan muchísimo Como yo Haciendo esta actividad Y que les queden preciosos Muy bien Algo así les tiene que quedar Van a ser los pies y las manos amiguitos Ok Ahora dejaremos un vaso aparte Y comenzaremos a colorear el primero Yo no lo usaré No lo coloríe Con los plumones Porque no son indelebles Y se despintan amiguitos Comenzaré con la carita De este color Y bien amiguitos Algo así les tiene que quedar Su preciosa muñequita Ahora vamos a colorear El segundo vaso Les se me olvidó comentarles algo Después de hacer una emoción Tienen que continuar haciendo cuatro emociones A la misma altura Para que al meter el vestidito No se pierda Ok amiguitos Colorearemos el segundo Yo le he decidido colorear de rosita De rosita fuerte amiguitos Muy bien Y después de que ustedes lo hayan coloreado De muchos colores ¿Quieren ver cómo quedará el resultado? Pues veámoslo Bien amiguitos Una vez que se hayan secado Así quedarán Tarán Quedaron súper bonitos amiguitos Y miren lo que sucede Ahora sí está completo Y ahora es como demuestro Cuando estoy feliz Por aquí ya tenía unos Que había hecho anteriormente Y miren amiguitos Qué bonitos me han quedado ¿Quieren ver qué sucede Cuando coloco el vaso encima? Pues miren amiguitos Así es cuando quiero demostrar A mi familia Que estoy enojada Así cuando quiero demostrar Que estoy muy contenta Cuando estoy angustiada O cuando estoy triste amiguitos Pero eso no es todo Aquí tengo otro Que había hecho del niño Cuando mi primo quiere demostrar Que está muy contento O que quiere demostrar también Otras emociones amiguitos Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta es mi sección Hecho en casa amiguitos Esto también me recuerda algo ¿Y saben a qué? Al pulpito reversible ¿Lo conocen amiguitos? Pero eso se los enseñaré En otra ocasión Yo soy Mindy Errada Y ustedes ¡Un público fantástico! Y acabamos de regresar Con nuestra amiguita Mindy que nos habló Sobre el vaso de emociones Amiguitos ¡Wow! Ya aprendí muchísimo Amiguitos Y bueno Estuvo súper padre Y recopilando el tema De la semana Que es la niñez Les quiero dar un consejo A todos los adultos Que están viendo este programa Del rincón de los niños Que nunca dejen de ser niños O sea tal vez Sean adultos y todo Pero recuerden Siempre hay un niño En tu corazón En tu interior Por ejemplo Mis papás amiguitos Déjenme que les cuente Que aunque sean adultos Siempre nos reímos Vemos películas Jugamos Estamos súper divertidos Con ellos Con ellos Y todo Estamos súper divertidos Y acuérdense No vayan a decir No, como yo ya soy adulto No, yo ya no voy a jugar Ni voy a hacer esas cosas No Hay que seguir Siendo niños Jugando y divirtiéndonos ¿Ok amiguitos? Y bueno ¿Pero qué les parece Si vamos a un corte comercial Y regresamos? Así que vamos ¡Woo! Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños ¡Hola! Soy Amada Murguía y los saludo desde Guadalajara, Jalisco. Hoy le vamos a dar un consejo a un niño que es hijo único y quiere que todo se haga al pie de la letra de lo que dice. Así que pues, empecemos. En primer lugar, esto está mal ya que él es un niño y se supone que él debe obedecer a sus papás. En segundo lugar, porque si es hijo único, todo lo deben obedecer. Para mí esa es mi duda. Y en tercer lugar, en tercer lugar, bueno no hay tercer lugar ya que los dos ya no le explican todo. Para mí esto está mal ya que, como dije recientemente, pues sí él es un niño. No, sus papás son los que mandan, no él. Y debe entender eso. Y porque es hijo único, no significa que solo a él le deben poner toda la atención. Sus papás deben centrarse solo en él. Porque nomás con ese hijo único, pues, ¿qué tiene que ver eso? Para mí, pues, es mi consejo. Hazle caso a tus papás, porque no nomás por ser hijo único, pues ya es nomás eso. Porque te digo, tus papás son la autoridad y tú los debes obedecer porque eres niño. Bueno, pues para mí eso es todo por hoy. Adiós y los amo. Amiguitos, el consejo. Tenemos a un niño que es hijo único y solo quiere que se haga lo que él quiera. Y eso está muy mal, amiguitos. No se puede hacer solo lo que tú quieras. Porque no solo existe esto en el mundo. Hay muchas personitas más. Entonces, no se puede hacer nada más lo que tú quieras. También, tus papis te enseñan a compartir. Si no tienes hermanitos, pues, compartes con tus primos, con tus abuelitos o hasta con tus papás y amigos. Y también te tienes que aprender a negociar. ¿Pero cómo es eso de negociar, Monifer? Pues, el negociar es, por ejemplo, que tú quieres tener solo el celular por todo el día y no hacer nada. Pero tu mamá te dice, no, Monifer, es que eso está muy mal y pues te va a hacer daño. Pero tú dices, no me importa, yo quiero el celular. Entonces, ahí aprendes a negociar. Por ejemplo, una o dos horas al día y mañana ya no tienes nada. Y después, el otro día, una o dos horas y al otro día ya no tienes nada. Eso sería negociar. Un día no y un día sí, pero el tiempo limitado. Porque la verdad sí nos hace mucho daño en nuestros ojitos. Espero que te haya servido mucho mi consejo y puedas aplicar esto con tus papás. Pero bueno, ahora sí, me despido. Bye. Amigos, estamos en la sección del consejo. Esta ocasión es para un niño que por ser hijo único quiere que se haga todo, todo lo que él dice. Ay, amiguito, yo creo que en estos casos no es tan importante si eres hijo único o tienes más hermanos. Lo importante es que entiendas que en la familia los que deben de tomar las decisiones más, más importantes son nuestros papás. Porque pues ellos ya son adultos y saben lo que es mejor para la familia o para nosotros. O bueno, yo creo que depende de la situación. Porque hay ocasiones en las que nuestros papás nos pueden tomar en cuenta para algún tipo de decisiones. Por ejemplo, si se van de vacaciones y sus papás les enseñan algunos lugares, pues ahí ustedes pueden elegir si quieren ir a un lugar o a otro de los que les enseñaron. O si sus papis compran un auto o compran algo para su casa, pues ahí sí de plano no les corresponde tomar esa decisión a ustedes. Así que, amiguito, te aconsejo que seas más consciente con tu familia o con tus papás, sin importar si eres hijo único o no. Recuerda que ellos siempre te amarán y pensarán en lo que es mejor para ti. Amigos, espero les haya gustado mi consejo y los invito a que sigan viendo El Rincón de los Niños. Bye. ¡El Rincón de los Niños! ¡Hola, amigos! ¿Ya saben cuál es el tema de la semana? ¡Sí! ¡La niñez! Pues, amiguitos, para mí la niñez es una etapa de la vida increíble, ¿no creen? Porque juegas mucho, aprendes todo el tiempo y descubres muchas cosas interesantes conforme vas creciendo. Además, es una etapa muy importante, amiguitos, porque es la base de los adultos que seremos en un futuro, ya que es ahí donde nuestros papis nos inculcan los valores, hábitos y costumbres que nos seguirán por el resto de nuestras vidas. Amiguitos, disfruten mucho, mucho de su niñez, escuchen a sus papás, escuchen todos sus consejos y recomendaciones, pero sobre todo, diviértanse mucho, hagan muchos amigos y celebren todos los días el ser niña o niño. No quieran crecer tan rápido. Recuerden que la adultez llegará a su debido tiempo y nuestra niñez jamás regresará. Así que ustedes, como yo, disfruten mucho, mucho de su niñez. Se despide de ustedes su amiga Devani. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! Hola, soy Amala Marguía y los saludos desde Guadalajara Jalisco, mis amiguitos, para El Rincón de los Niños. Estábamos hablando sobre un tema muy particular que muchos conocemos, que es la niñez. Varios que están viendo el programa tal vez ya hayan pasado por la niñez y ya son adultos. O varios televidentes que nos andan viendo son niños o niñas. La verdad es que para mí la niñez es una etapa en la que nosotros, todo lo que le encontramos sentido, le encontramos sentido a nosotros, pero a nuestra manera. Yo, una vez se me vino la idea, yo me preguntaba de dónde vienen las estrellas, de dónde vienen las estrellas. Y una vez saqué una hipótesis un poco loca. Se supone que la luna y el sol estaban casados y sus hijos eran las estrellas. Y para mí, pues de allí venían las estrellas que venían del sol y la luna. Y de allí tengo esa idea. A mí se me hace muy bonita esa idea y hasta muy sentimental. Como de que el sol y la luna tienen un millón de hijos que están rodeando todo el planeta. Esa se me hace una hipótesis un poco loca, interesante y muy tierna y linda. Y pues aún sigo con esa idea. Y pues para mí la niñez también es que somos muy creativos, inocentes y muy juguetones. Juguetones digo porque no dejamos de jugar. Le encontramos un montón de maneras de jugar. Aunque nomás tengamos un lápiz y un borrador y un sacapuntas, encontramos cómo divertirnos con eso. Para mí se me hace muy divertido eso. Siempre le vamos a encontrar una idea. Bueno, ahorita yo andaba jugando con mis muñecos y mi mamá me dijo de que ya debíamos grabar. Bueno, para mí pues eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video y adiós. Amiguitos, ha llegado el momento de la despedida. Pero antes de irme, les quiero mandar unos brevísimos saludos a todos ustedes que nos están viendo en este magnífico programa. La verdad les mando demasiados besitos, abrazos a papachos y cuídense muchísimo esta semana y nos vemos la próxima. Y ahora sí, y un, dos, tres, estamos juntas, vamos a comenzar. Hay que crear lo que parece imposible con una máquina que pueda volar. Visitaremos todos los países, solo imagina que podrás volar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños y no te pierdas el próximo programa. Bye. Programa. Amiguitos, tristemente ha llegado la hora de la despedida. Pero recuerden que cada sábado a la 1pm, tengo peluca, subimos un nuevo programa. Aquí este programa, el rincón de los niños. Está súper, súper cool. Y recuerden, si no han visto los programas anteriores o no se han suscrito a este canal, suscríbanse ya, ya, ya y vean todos los programas y denle like. Y todo, está súper padre, todos los programas están súper divertidos. Y les hemos tenido muchísimas sorpresas súper interesantes. Y amiguitos, como ya casi es el Día del Niño, les quiero avisar que el 30 de abril, o sea, el Día del Niño, va a salir mi nuevo sencillo, Niños por Siempre, que la verdad está súper padre y se trata de niños por siempre, de ser niños por siempre, por el Día del Niño. Está súper, súper cool. Así que vayan a verlo y buscarlo a partir del 30 de abril a mi canal de YouTube, que me pueden encontrar como El Mundo con Pau, o a todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, hay musical, por music, de todo como Pau Serrano. Nos vemos el próximo sábado. Ha llegado la hora de la despedida, amiguitos, pero no nos podemos ir sin los saludos. Le quiero mandar muchísimos saludos a mi bisabuelito, papi, porque yo le digo papi, que estuvo enfermito, pero ya va mejorando. Pero bueno, te mando muchísimos saludos. Te quiero muchísimo, muchos besos y abrazos a mi familia en general, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Muchísimos saludos a mis primos, a todos mis compañeritos del Lincón de los Niños. Muchísimos saludos, los quiero muchísimo, a mis seguidores de Likey, de Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por apoyarme, a mi prima, a mis primas, que fue su cumpleaños, a mi prima Inés. Le mando muchísimos saludos. Espero que te la hayas pasado súper bien. Pero bueno, amiguitos, nos vemos la próxima semana con muchísima más diversión. Bye. Vamos ya al Lincón de los Niños. Lo haremos realidad. El Rincón de los Niños. Nos vemos la próxima semana con muchísima más diversión. Bye. Bye.